Para el Seja, mejor conocido como el Lalo Algo tranquilo pero con mucho filo Jamás me olvidaré de mi barrio Donde de morro anduve zumbando Y todo lo que tengo me lo gane a sudor de mi frente Me dicen el Lalo, así es como me conoce mi gente Jamás me olvidaré de mi barrio Donde de morro anduve zumbando Y todo lo que tengo me lo gane a sudor de mi frente Me dicen el Lalo, así es como me conoce mi gente Ya tiene tiempo que me vine, pero pa' chapear así está el Disney Yo no vine a ver, ni que fuera cine Vine a trabajarle para hacer mucho dinero Primero empecé de cero, pero así es como está el pedo ¿Cómo ves? Recuerdos solo quedan del ayer Cuando me vine del pueblo bien recuerdo aquella vez No se me olvida, pues a mi corte dale batalleo Ya tengo 22, eso pa' los 16, no hay pedo Soy el Lalo, otro me dicen cejas Soy el que desde San Luis se vino pa' Dalas Tejas Saludos pa' Villa de Arriaga Para mi gente y mi ratita es un gusto saludarla Aquí sigo, no agacho la mirada, no es lo mío Lo que antes se me hacía caro, ahora ya se me hace poquillo Yo me lo compro, vivo mi vida como aventura Pero salgo bendecido, el que me cuide es mi San Judas Jamás me olvidaré de mi barrio Donde de morro anduve zumbando Y todo lo que tengo me lo gane a sudor de mi frente Me dicen el Lalo, así es como me conoce mi gente Jamás me olvidaré de mi barrio Donde de morro anduve zumbando Y todo lo que tengo me lo gane a sudor de mi frente Me dicen el Lalo, así es como me conoce mi gente Todo pa' delante pero nada pa' atrás Sigo el ejemplo de mi apaz de chambear Desde morrito me he enseñado a trabajar Agradecido con Diosito pero cada vez más Te lo agradezco por la comida Por cada día, porque ya no me hace falta Lo que antes yo no tenía Porque vengo desde abajo y eso nunca se me olvida Porque tengo salud y también porque tengo vida Me levanto pero pa' al jale como día a día Que no le falte nada a mi familia ni a mi niña Porque es todo lo que quiero y de orgullo digo su nombre Primero que nada mi adoración, mi niña soy Yo salgo a zumbarla, ya saben el fin de semana Unas bucanas son de regla cuando agarro la parranda Me la paso tranquilo con la racita de mi cuadro Ya saben que los invito cuando traigo Por eso no se me agüiten Seguimos pilas si Dios permite Echándole chingazos a la vida Ya viste, si quiere calele o le calo Unos me dicen seca conocido por el Lalo Jamás me olvidaré de mi barrio Donde de morro anduve zumbando Y todo lo que tengo me lo gane a sudor de mi frente Me dicen el Lalo, así es como me conoce mi gente Y ahí quedó a raza Para el ceja Mejor conocido como el Lalo Es el comando Exclusivo Y un saludo de parte de él Para el señor H Para el Giovanni Para el Paco